Como decimos siempre, nos encanta recibir visitas y en este caso lo venimos haciendo a lo largo de varios días por una propuesta que nos llegó de Munay, que está buenísimo. Munay está cumpliendo su primer aniversario ahora, el sábado. Es el centro destinado a la orientación y tratamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias, que nace como parte de la propuesta de adecuación de los dispositivos de atención de salud mental, según la Ley Nacional 26.657, que establece una dimensión intersectorial e interdisciplinaria para el tratamiento de las problemáticas de salud mental y adicciones. Entonces, este 30 de abril Munay cumple su primer aniversario y nos había propuesto eso, ir conociendo de a poco a todos los profesionales que cada uno desde un área específica integran el equipo de trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de generar espacios de conocimiento y el potencial de reinserción de las personas que participan de actividades en el centro. Para ello, contamos con la visita. Por un lado, de la profesora Pinky Bustamante, referente en el Departamento de Educación en Contexto de Encierro. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. También nos acompaña el profe Martín Giordani, a cargo de los talleres de Educación Física y Mecánica de Motos. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, les decimos. Y bueno, para charlar un poquito, ¿no? Hemos venido conociendo diferentes aspectos, hemos ido aprendiendo nosotros también, porque hablábamos primero de, hace unos años se hablaba de adictos, se hablaba de pacientes, hemos aprendido a hablar de usuarios del centro, hemos hablado, hemos aprendido que son por ahí personas con consumo problemático de sustancias o con consumo problemático, punto, porque no necesariamente son sustancias. Hay muchos tipos de consumos problemáticos, nos explicaban. Entonces, fuimos aprendiendo una serie de cuestiones. Y parte del trabajo también tiene que ver con el volver a hacer, o con el aprender a hacer, o con el completar aquello que quedó pendiente. ¿Es un poco así, profe? Es un poco así. Nosotros, como escuela, estamos trabajando en comunidad. Primero, cuando comenzó Villa Miranda y ahora continuamos en Munay, somos una pata, por decirlo de alguna manera, de educación. Pertenecemos a la Dirección General de Modalidades Especiales, a su vez, a la Coordinación de Educación en Contexto de Encierro. ¿Por qué Coordinación de Contexto de Encierro? Porque tiene la finalidad de garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, ¿no es cierto?, para promover su formación integral y el desarrollo pleno como persona. Esto, esta coordinación o esta modalidad de contexto de encierro, está basada en la Ley de Educación Nacional 26.206, también en la Ley de Educación Provincial en la 8.778. Y, bueno, esta educación en modalidad de contexto de encierro es la única que está en el interior de la provincia ahora en Munay, desarrollando sus actividades, estamos desarrollando actividades pedagógicas con los usuarios. Claro, que ya en este caso ya no están ellos particularmente en situación de encierro, como era en la época de Villa Miranda cuando estaban como internos. Exactamente. Pero, justamente, queda esta articulación interinstitucional y son precisamente los referentes que trabajan en todo este tema de reinserción. Porque decía eso, el trabajo en lo concreto, en lo cotidiano y por ahí obviando las palabras técnicas y demás, es recuperar por ahí el tiempo perdido. Recuperar el tiempo perdido y darle al usuario la posibilidad de reinsertarse, de ser mejor, de aprovecharlo, como usted decía, ese tiempo perdido y tener otra perspectiva sobre su vida, su familia y su futuro a través de la educación. Claro, porque me imagino, Martín, profe, que muchas veces te habrá pasado que hay personas, en el caso puntual de Munay, que te dirán que ellos tienen descuidado ponerle eso, ¿no? ¿Por qué voy a aprender mecánica de motos, por ejemplo? Yo no, o yo no puedo. Exactamente, sí, eso me ha pasado muy seguido. Lo que me ha sorprendido más es el tema de las mujeres, que se han interesado más en el tema de la mecánica. Si bien el tema, lo que es mecánica de motos, nosotros no solamente lo estamos ofreciendo como una salida laboral, sino lo que estamos ofreciendo ahora también es un proyecto, estamos buscando las motos lo más deterioradas posible para hacer una desconstrucción y reconstrucción de vuelta. Ah, está bueno. Claro, ¿por qué estamos haciendo ahí? Es asociarlo a lo mismo que ellos están haciendo consigo mismos. Una proyección de su propia situación. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Al restaurarla, ¿sí? Hacer la restauración de la moto, siempre nos vamos a encontrar un tornillito que nos va a complicar, ¿sí? Se nos va a trabar, pero por ese tornillito no podemos tirar abajo todo el proyecto. Entonces, tenemos que hacer eso, solucionarlo, para poder seguir avanzando, que es lo mismo que les va a pasar con una recaída, con algo de eso. Ah, como analogía perfecta. Exactamente. Entonces, lo que buscamos es esto. Bueno, lo encontramos así, en un estado que no... Que no es el óptimo. No es el óptimo. Bueno, vamos a ir por un proceso que nos va a costar, que vamos a tener trabas, pero... Que no va a ser fácil, que no va a ser de un día para el otro. Exactamente. Pero, con esfuerzo, con el objetivo, con dedicación, vamos a llegar a lo que realmente queremos, y después el resultado va a ser el que esperamos, y ahí es donde está la satisfacción de después de lograrlo. Si nos ha pasado eso, que también dicen, no, yo no puedo, y cuando ven que pueden, van, lo van haciendo de a poquito, este, también es una gran satisfacción para ellos. Claro, es empezar a darse cuenta cómo se van superando personalmente. Sí, sí. Pasa que siempre el no puedo, o siempre tienen algo que le han metido en la cabeza, a veces ellos mismos, a veces por un tercero, que no pueden, que no sirven, que no es esto, y cuando van lográndolo, es increíble cómo van cambiando su forma de ver las cosas, y van viendo que pueden y empiezan a avanzar. Qué gratificante, qué enriquecedor que tiene que ser para ustedes, ¿no?, desde su papel de profes, cada uno de estos pequeños hitos que van logrando. Sí, la verdad que sí, y desde educación, que nosotros participamos, obviamente en las distintas propuestas educativas, pedagógicas, donde ellos participan, y mucho más gratificante es a nosotros, junto con ellos, ser agentes multiplicadores, de esta problemática. O sea, la satisfacción personal y profesional es muy linda. Es muy linda. Y puntualmente, hablando ya de lo que es el trabajo y los talleres, en concreto, profe, ¿cómo han establecido, cómo se evalúa el nivel que cada uno de los usuarios tiene, como para decir, bueno, con este paciente, con esta persona, perdón, tengo que trabajar esto para que complete, no sé, el nivel primario, porque por ahí no lo tiene, el nivel secundario, ¿cómo se maneja todo eso? Nosotros hacemos un diagnóstico, obviamente estamos en contacto con todos los profesionales, no es cierto que se hace una evaluación del paciente, un diagnóstico, y a partir de ahí comenzamos a trabajar desde la escuela, por decirlo de alguna manera. Claro, pero digo, en este caso, no sé. Desde la escuela dentro de la comunidad y con cada uno de los usuarios. Claro, porque eso me quedaba pensando mientras le preguntaba, digo, capaz, capaz, no sé, yo no conozco, no soy docente ni nada, pero quizás sea todo al revés, porque en una situación normal de escolarización habitual, el docente tiene planificado y previsto cada una de las cosas que va a hacer, y acá lo tiene que hacer al revés, lo tiene que hacer desde la persona destinataria. Desde la persona destinataria y hasta dónde, y saber qué es lo que quiere él, hasta dónde podemos nosotros ayudar a mejorar distintas situaciones y pensar en su futuro, en lo que él quiere para después. También ser partícipe, trabajar mucho la autoestima desde lo pedagógico, que en toda la mayoría de los casos está un poquito y todos tenemos en algún momento como una recaída de esto, trabajar mucho y alentar para que sí son capaces y pueden. Claro, pero por eso digo, es amativo porque a diferencia de lo que es quizá el ejercicio normal de la profesión docente, acá es como al revés, tenés que buscar, porque si bien todos los docentes buscan permanentemente la motivación de sus alumnos, en este caso es vital que no pierdan la motivación. Es vital, totalmente, y es día a día, minuto a minuto y paso a paso. Claro, por eso, me encantó lo que contaba Martín recién, el tema de las motos, porque sí, la verdad es una analogía perfecta esta de decir, y aparte, bueno, vos Martín también sos profe de educación física, vos das talleres de educación física. Sí, eso lo que vamos buscando siempre es que vuelvan a agarrar todos los hábitos de salud, que muchas veces se pierden en los ritmos de vida que los lleva, lo que son las adicciones. Claro, lo hablábamos con Romina, el tema de la alimentación y todo ese tema, y bueno, y es todo complementario, por eso me gusta mucho el laburo que hacen en conjunto, cada uno en lo puntual de lo suyo, pero cómo se integra todo. Sí, sí, siempre buscamos eso, siempre se adapta a las personas cuando van, si hay veces que están inestables, que están desbordados, entonces ahí hay que adaptarlo a su día a día. Después también lo que buscamos fue incorporar lo que es la parte de artes marciales, ¿para qué? ¿Por qué es el tema de las artes marciales? Es porque tenemos que volver a buscar los hábitos, la disciplina, de vuelta al respeto, lo que es artes marciales siempre yo tengo que saludar el lugar donde voy a entrenar, le tengo que pedir permiso a mi compañero, entonces de vuelta es entrenamos, listo, se saludó, el saludo al principio, al final, todo eso hay mucho respeto, entonces eso es lo que estamos volviendo a buscar para volverlos a reinsertar a la sociedad. Claro, es un trabajo mancomunado entre todos los que estamos ahí. Claro, por eso decía que me gustó mucho, por un lado, que nos hayan propuesto que vengan a visitarnos durante todos estos días previos al aniversario y si bien ya teníamos conocimiento desde afuera, empezar a conversar con todos ustedes, los profesionales que han ido pasando, nos gusta mucho saber cómo está interrelacionado el laburo de cada uno de los profesionales para buscar todos un objetivo común. Les voy a preguntar a los dos, para después de la música, se está cumpliendo el primer aniversario, como un balance, ¿qué logramos y qué nos falta? ¿Puede ser? ¿Después de la música me cuentan? Seguimos. ¡Gracias! 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 Yo te di mi cariño, te entregué mi destino y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuantas noches vacías, cuantas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Nochas vacías Sin el calor de tus besos Si tú dices quererme Si tú dices amarme Porque entonces tus ojos Ya no quieren mirarme Ya no quiero amarte Si tú dices quererme Si tú dices amarme Porque entonces tus ojos Ya no quieren mirarme Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Y tú solo mirando Seguimos en este mejor que se repita Conversando con los profesionales Con los especialistas del Centro Terapéutico Munay Estamos en diálogo Estamos contando con la presencia Aquí en estudios De la profesora Pinky Bustamante Referente en el departamento En lo que refiere a educación En contexto de encierro Y con el profe Martín Giordani Cargo de los talleres de educación física Y mecánica de motos En Munay Y charlábamos Bueno Nos han escuchado charlando Seguimos charlando fuera del micrófono Pero había quedado colgada la pregunta Se cumple el primer aniversario Y a ambos la misma pregunta Cada uno desde su lugar Pinky ¿Qué crees que se ha conseguido en este año? ¿Y qué crees que lo tomás como objetivo para el próximo? Bueno, ¿qué conseguimos? Afianzar un muy buen grupo de trabajo Un trabajo en equipo Donde desde educación Desde modalidad de contexto de encierro Nos proponemos metas de continuar Ayudando a estas personas Que quieran acercarse ¿No es cierto? Para Para que ellos tengan una mejor inserción Una mejor calidad de vida Desde educación El trabajo que estamos haciendo Con toda la gente de Munay En esta articulación Este trabajo es fabuloso Nos han abierto las puertas siempre Y bueno, esperamos Continuar trabajando Que como lo he dicho hace un momento Esta es en la única parte del interior De la provincia de La Rioja Que se trabaja esta modalidad Todas las otras están en La Rioja capital Claro, en la capital Bueno, es un muy buen dato Martín ¿Qué consideras vos que se ha logrado En este primer año ¿Y qué te propones vos? Bien, en este primer año Lo que sí hemos tenido Uno de los muy buenos logros Es tener un muy buen recurso humano Para poder asistir a todas las personas Poderlas entender Poder ofrecerles Varios tratamientos Lo que es parte de psicólogo Asistente social Parte de talleres Este Como instituciones Tienen muy buen abanico de opciones Que se pueden ofrecer Este Y como objetivo Sería que Las personas Pudiesen entender mejor De qué se trata Lo que estamos haciendo Porque Por ahí hay un Prejuicio O hay algo que no se entienden De que Por ahí La persona con adicción Va a ir Y tiene ¿Cómo decirlo? Tiene otro pensamiento A lo que va a ir ahí O que le van a prohibir algo O que lo van a medicar Y no es nada que ver a eso Claro Como que van a A violentarlo Claro Nada que eso Nadie se le va a privar de nada Este Es más Es que Que la gente entienda Que estamos para ayudarlos Eso Difundirlo más Que la gente entienda más De qué se trata Ese sería El objetivo El objetivo Sí Más para Para expandirlo Que entiendan bien Que no Nadie Nadie los va a señalar Nadie nada Solamente estamos para Para ayudarlos Y Con toda la voluntad de ellos Y la buena predisposición nuestra Para que puedan salir adelante Y un poco Tomando ese objetivo Que planteaban ustedes ¿Cuál es el mensaje Que se le da Desde el área puntual De educación Desde tu perfil Pinky A todos los demás A los que estamos Afuera de la Munay A los que no nos hemos acercado A Munay A los que desconocemos De qué se trata Y qué mensaje Les daría Que estamos Para ayudar Todos en algún momento Pasamos por distintas situaciones Y no tengan miedo En llegarse a Munay Como dijo Martín Hay un equipo Un equipo interdisciplinario Que trabaja muy bien Y estamos Para ayudar A vencer Distintas situaciones Y distintos Miedos Entonces Todos trabajamos De alguna manera En conjunto Para este logro El logro de volver A ser quien fue Distinto usuario Ok O quien quiere ser Saber Que siempre hay Alguien Que tiene una mano libre Que te puede Dar una mano Si lo necesitas Martín Si Justo Bueno Ahora me vino a la mente Que también No es solamente Para Adicciones de sustancias Lo que estamos haciendo Exactamente Es para todo tipo de adicciones Puede ser Televisión Puede ser el celular Que hoy lo estábamos hablando Justamente Que la mayoría No se puede despegar Claro Por eso hablábamos De consumos problemáticos Porque a veces es eso Exactamente Me voy a dormir A las 11 de la noche Pero son las 2 de la mañana Y sigo Con el teléfono En la mano Y el tema es Bueno Poder Identificar A ver si es un Problema Si es problemático Si es Ya una adicción Más fuerte Todo eso Así que Lo importante es que vengan Que se animen Claro Poder acercarse Poder hablar Y que no tengan miedo No tengan miedo Nadie los va a señalar Nadie en nada Que estamos todos Para ayudar Y Para salir adelante Por eso me gusta Que vengan Por eso me gusta Conocerlos A todos ustedes Y conocer el trabajo Que están haciendo Porque Hace mucho Pero Estamos todavía A tiempo de Desestigmatizar Un poco El consumo Problemático De sacar El dedito Acusador Como si Estuviésemos Libres De pecado Pero Simplemente decir Que nos puede pasar A todos En cualquier momento Me puede pasar A mí Me puede pasar A un familiar Me puede pasar A mi hermano A mi hijo A mi viejo A quien sea Y no pasa Y no pasa nada Si sucede Es algo Con lo que se puede Trabajar Y podemos acudir Y podemos conversarlo Como dice Martín Lo primero es Reconocer que algo pasa Y charlarlo Ya sea que vos Seas el que está Con ese consumo O que vos notes Que alguien de tu familia Está con ese consumo Entonces te podés Acercar a preguntar Che y como lo puedo ayudar Y la gente de Moonlight Va a encontrar una manera De ayudarte A llegar a esa persona O de invitarlo Que se acerquen Que conozcan Hay un montón de actividades Y sacando todo eso Decir no es que van a venir Que lo van a encerrar Que lo van a atar Que lo van a hacer No, nada Van a trabajar con la persona Encontrando la forma De llegar a esa persona Que es la idea Que es la idea Y agradecer Este espacio Este espacio Que nos brindan Para dar a conocer Que es Moonlight Es eso que usted Estaba diciendo Es un lugar Que brinda Ayuda A A superar Tantas problemáticas Y que no tenemos Que tener miedo De llegar O vergüenza De llegar ahí Todos los que estamos Estamos para ayudar A mejorar Al contrario Más que tener miedo Más que otra cosa Tendríamos que estar agradecidos De que tenemos Este lugar Que podemos acudir En toda una situación Que por ahí nos resulta Al menos atípica Exacto O fuera de lo normal Charlamos Y capaz que dicen No, no En realidad no es Algo como para Tan grande Orientarlo por este lado Y capaz que con un café Por medio Se soluciona Pero aprovechemos Así que yo les quiero Agradecer a ustedes Como le hemos venido Agradeciendo a todos A todas las visitas De estos días Profe Pinky Bustamante Referente en el departamento En lo que refiere a Educación en contexto De encierro El profe Martín Giordani A cargo de los talleres De educación física Y mecánica de motos A todos ellos Muchas gracias Feliz aniversario Ya nos estaremos viendo En el acto El sábado Y bueno Y hasta cualquier momento Muchas gracias Muchas gracias Y no se olviden Que es gratuito Munay Me olvidé también Pequeño gran detalle Es gratuito Y si necesitas Comunicarte con ellos Lo podés hacer Al 3825-66-0191 Ese es el teléfono De Munay Que este sábado 30 de abril Cumple su primer aniversario Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!